Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. La situación que se pasa siempre. Siempre que llueve se llenan de agua las calles, no tienen salida, se nega todo. Bueno, yo ahí en mi casa tengo mi suero que es capacitado, es diabético, le faltan las piernas, es ciego y lo tengo también. Filtra el agua por abajo del piso, lo tengo en la pieza, pero con la pieza llena de agua. Así que siempre tenemos la misma problemática de que pasa siempre, siempre que llueve se llenan de agua. Bueno, muy poca salida tiene la zanja y la zanja que hay, algunas tienen los caños chicos y se tapa de granada. Así que siempre quedamos la misma, siempre cuando llueve terminamos bajo el agua. Entra agua en la casa, perdés cosas, eso no lo recuperás. Digamos que llamá al municipio o pedís cada vez que andan las máquinas, los camiones acá, le pedís las cosas y le pedimos, pero varias veces que levanten los caños, que están tapados y nada. Nada, no pasa nada. Vienen y te dicen, sí, ahora vamos a venir, ahora vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Y seguimos todos en la misma. Si vos ves las calles, están todas inundadas, digamos que él pasa un auto, más se te mete dentro de la casa, no hay forma de sacar el agua. Los vecinos acá, tengo mi vecina enfrente que tiene, está operada y tiene toda agua dentro de la casa. Todas las veces se le reclama al municipio, pero seguimos en la misma. La opción sería que vengan, levanten los caños, saquen todos los caños que están acá en la esquina, como en varios otros lugares, que levanten los caños, porque tenemos los caños de acá de la esquina, por lo menos, Guarte Meldi, esquina Molina, tenemos el caño, tiene un metro para abajo y recién está la boca de la parte de arriba del caño y de ahí para abajo no tiene salida, no tiene desagote, no hay desagote de agua. Vos te vas para allá abajo y fijate, las zanjas están todas vacías. El agua está acá, el problema está acá, digamos. Vinieron, bajaron la calle, no sé para qué, porque lo bajaron y el agua es peor. Entra peor agua, digamos que ahora sí, las calles más inundadas tenemos. Suele un poco y tenemos este problema. Y pedimos solución, pero nunca hay una solución, nunca vienen. Y si vienen, pasan y se van. Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.